Los marineros rusos, junto con europeos, son pioneros famosos que descubrieron nuevos continentes, cadenas montañosas y espacios acuáticos. Se hicieron los descubridores de objetos geográficos significativos. Dieron los primeros pasos en el desarrollo de territorios difíciles de alcanzar. Hicieron viajes por todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son los conquistadores de los mares y qué exactamente aprendió el mundo gracias a ellos? El primer viajero ruso es Atanasio Nikitin, quien logró visitar la India y Persia, a pesar del origen campesino pobre. De vuelta, visitó Somalia, Turquía, Mascate. Basándose en sus viajes, Atanasio escribió notas «El viaje de tres mares». Estas notas fueron el primer libro en la historia de Rusia que describían las características políticas, económicas y culturales de los territorios. El atamán cosaco Simeón Yezhnev era un navegante ártico y descubridor de una serie de objetos geográficos. En 1643, Simeón Yezhnev descubrió Kalimá, donde fundó la ciudad de Sryednyakalimsk. Un año más tarde, continuó su expedición y descubrió el punto más oriental del continente, más tarde llamado Cabo Yezhnev. También su nombre tiene una isla, una península, una bahía y un pueblo. Vitus Bering y su compañero Alexei Chirikov descubrieron las penínsulas de Kamchatka y a Ziernyakalimsk. Las bahías de Kamchatka, la Cruz, Karagin, la bahía Providencia, la isla de San Lorenzo. Al mismo tiempo, encontraron y describieron otro estrecho, más tarde llamado el Estrecho Bering. Los primos Lapchev hicieron una contribución significativa al desarrollo de nuevos territorios. Dimitri se hizo el primer navegante en hacer mapas detallados de la costa desde la desembocadura del río Liena hasta la desembocadura del río Kalimá. Haritón Lapchev exploró la parte más norteña de la costa de Siberia. La expedición tuvo lugar en condiciones difíciles. Una gran cantidad de hielo, tormentas de nieve, cautiverio de hielo, pero continuaron el trabajo iniciado. Iván Kruzenstern y Yuri Lisiansky son los dos primeros marineros rusos que hicieron un viaje alrededor del mundo. Su expedición duró tres años. Comenzó en 1803 y terminó en 1806. Los viajeros pasaron por el Océano Atlántico, entraron en las aguas del Océano Pacífico. A través de ellos, los marineros navegaron a las islas Curiles, Kanchatka y Sahalín. Este viaje nos permitió recoger información importante. En base a estos datos, pudieron hacer un mapa detallado del Océano Pacífico, así como reunir datos sobre la flora y fauna de las Curiles y Kanchatka, gente local, sus costumbres y tradiciones culturales. Durante su viaje, los marineros cruzaron el Ecuador y, según las tradiciones marítimas, no pudieron dejar este evento sin un ritual conocido. El marinero vestido de Neptuno dio la bienvenida a Kruzenstern y le preguntó para qué su barco había llegado a un lugar donde nunca había habido una bandera rusa. La respuesta fue la siguiente. Para la gloria y el desarrollo de la ciencia nacional. El capitán de segundo rango Fadeus Bellingshausen estaba decidido a encontrar el sexto continente. En 1819 se fue al mar abierto con su compañero Lazareff. Los viajeros querían comprobar o rebatir la existencia de la Antártida y explorar las aguas de los tres océanos, Pacífico, Atlántico e Índico. Los resultados de esta expedición superaron todas las expectativas. En los 751 días que duró, Bellingshausen y Lazareff pudieron probar la existencia de la Antártida el 28 de enero de 1820. También durante el viaje fueron encontrados alrededor de dos docenas de islas, hechos dibujos con vistas de la Antártida, imágenes de representantes de la fauna antártica. Es curioso que los intentos de abrir la Antártida se hicieron más de una vez, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Los navegantes europeos creían que no existía o estaba situada en lugares a los que simplemente no se podía llegar por mar. Pero los viajeros rusos tuvieron suficiente determinación, por eso los nombres de Bellingshausen y Lazareff se incluyen en las listas de los mejores marineros del mundo.